Hey, hola a todos chicos, es The Epify y bienvenidos al episodio número 2 de Let's Play Mario Party 2 en Pyroland Parte 2 Muy bien, antes de empezar, quiero acotar dos cositas muy rápidamente La primera es... una razón la cual, bueno, varios siempre me preguntan y me olvidé de decirles en la episodio anterior Que me dicen, ay Diego, ay hijo, me volví mariquita, me volví una maripoja, quiero verte la cara, esa cara tan hermosa que tienes, que te manejas Bueno, hijo, no, no, cámara para este juego, no, no, no es necesario Bien, uno, dos, respecto a el tiempo de rondas que le he puesto a este mapa que fue de 20 el episodio anterior No se preocupen que voy a hacer dos veces Pyroland porque en realidad si lo he pensado muy bien y no voy a hacer 35 ni 30 rondas No, 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 para el próximo mapa voy a elegir 50 rondas para que este juego sea bien divertido y bien largo, ok Así es, si me confundí bastante en la episodio anterior a elegir 20 rondas, muy poco Este juego va a durar más que el Mario Party 1, entonces vamos a hacer 50 rondas por mapa Ahora, como ustedes dicen, pero Diego, ya empezaste con Pyroland con 20 rondas Sí, por eso lo voy a jugar dos veces, ahorita va 20 y de ahí lo juego con 30 rondas Y entonces aquí, ahí agarramos un regular de 50 rondas totales Yo no he practicado este juego, lo voy a practicar, tampoco lo practiqué fuera de grabar Así que empezamos, a ver, me gusta la canción, sí recuerdo esta canción Yo soy Mario Ah ya, tengo que poner arriba-abajo, 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 muy bien Si es solo eso, mejor, porque no quisiera manejar este pececito volador Muy bien, empezamos, a ver, arriba-abajo, arriba-abajo, abajo-arriba, arriba-abajo Bueno, parece que te está haciendo otra cosa Mario o Wario atrás, ¿no? Un poco sucio este juego Si se dan cuenta la cara, el gorrito de Mario, y la cabeza de Mario y la cabeza de Yoshi Un ratito No, 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 pero yo estoy volando ¿Pero por qué Wario maneja tan mal? Wario es el que maneja, ¿por qué está manejando tan mal? Wario Ya estoy molesto, ¿ah? Wario está manejando malísimo ¿Por qué me mandan una computadora tan bruta? Mira, se choca contra la columna Cuidado, Wario ¿Cuántas rondas son? ¿Una? Si es una, ya perdí, obvio Ay, Wario, Dios mío ¡Baltazar! ¡Baltazar cojinova! ¡Cuatro de copa, Wario! Ah, nuevo récord Muy bien Hacele sopita, Yoshi, a la princesa Sigue moviendo la boca así Dios mío Bueno, yo agarré una estrella en el episodio anterior Todos los que recuerden Este juego está mal hecho Wario manejó mal Y yo como tonto, tarugo Estoy que muevo las alas de arriba Agajo Y no pasa nada Pero bueno, estoy a un paso del fantasma Solamente con un uno Voy a poder llegar al fantasma finalmente Y vamos a ver a quién le voy a robar monedas ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que haya perdido ese minijuego El cual acabo de jugar No haya, perder el tiempo Primera Primera perdición de tiempo Por parte de Yoshi Bueno, en este juego Existen los signos de interrogación En el que caen más signos de interrogación Gana una estrella al final de los mapas Aquí tiene que elegir un item ¿Ok? Porque en este juego también hay items Para comprar y todo lo que les dije en el episodio anterior Bueno Volviendo al tema Mientras Yoshi juega El cojinova juega Y elige su 4 de copa Yo les decía lo siguiente El fantasma Me va a ir bien que haya perdido Porque ahora que he perdido Yoshi y la princesa ganaron 10 lucas Ganaron 10 monedas Y eso me va a servir Para poder robarles en el fantasma Ahora El tesoro es para robar un item Así es Yo no dispongo de un item Gana Róbate toda la plata del banco que quieras Wario Porque ahí voy yo Y créeme que voy al fantasma Uy no Yo quería Mecha Marathon Shy Guy 6 Otro juego clásico de Mario Party 1 Entonces empezamos de una A bandera blanca Y B bandera roja A ver Vamos ahí los pibes A ver A ver Este me hace trampa Voy a concentrar Ajá Miren Doble fake Doble trampa Ahí cayó El dinosaurio inocente Que lo tildamos de huevón Muy bien ahí Chau Wario Y quedo con la traficante De Nenas A ver Muy bien Esta niña es una malcriadita Vamos a ver Esta es una troll Cuidado 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 Mario Mario se escupe las manos Los guantes Mejor dicho Y Se felicita Muy bien Chicos Ahora si Wario Menos mal En buena hora Robó el banco Porque ahora me voy a Cobrar venganza Bueno Venganza de todavía de nada Porque no me ha hecho nada Pero es hora de robar Para robar Monedas en este juego Va a gastar Cinco joles Cinco lucas Cinco euros Cinco monedas Como lo quieras llamar Cinco maíces Muy bien Cinco pancitos Para robarle a Wario Y la recompensa De este juego Es bien buena Estoy Es bien buena Tengo que presionar Repetidame ¿Qué? ¿Solamente seis monedas? Está mal hecho esto Porque yo Yo apreté Muy lento La entonces No me concentré Por hablarles a ustedes Ah Pierdo ahora tres Ok 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 Mejor no digo nada Bien La próxima Que yo robe Créanme Que me voy a concentrar ¿Qué les parece? Ya Por otro lado Pasar este puente De Pirate Land ¿Verdad? De este Este Primer lado de la isla Al segundo lado de la isla Pasar el puente No es tan fácil Lamentablemente Es un puente Bastante molesto Bastante fastidioso Porque tiene Como tres signos De interrogación Hasta dos Signos de interrogación Basta Para perder Bueno Este es un Personaje Bowser le quitó Cinco monedas Nada más Va a caer En el puente Este que lo va a llevar Automáticamente Este shark Este tiburón A la otra isla Y Wario empieza a ser Mi enemigo En Pirate Land Que le queda de apelo A Baltazar Con ese bigotito Y ese mandil A ver Aquí me agarraron Porque no recuerdo Vamos a ver Move left Asset Allá Ok 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 Controls Ok Izquierda Derecha Y ya Nada más Ok Vamos a ver Ok No le puedo dar Al honguito ¿No? Porque si no pierdo Excelente Ya está Y yo recuerdo Que si le dábamos Al fantasma Ganábamos Un extra De monedas Mientras que Si le damos Al honguito Perdemos Creo Rápidamente Así es Rápidamente Bueno Yo continúo Cuatro peldaños Vamos Bien Aquí yo quiero Que esta hermosura Pueda pasar A la isla Vamos bien Está pasando La hermosura Ahora dirán Diego Te volviste loco Hijo ¿Por qué quieres que La put Pase a la isla? Bueno Quiero que pase Para que le haga La guerra a Warrio Porque Baltasar Va a estar muy cómodo Acá está muy cómodo Ahorita va a agarrar Su estrella Pero Oh oh No tiene plata Así que si baja Si no No va a pasar Al womp Ok Va a ir a la estrella Y No Si la va a agarrar Porque la estrella Está más lejos Yo pensé que estaba ahí cerca Pucha madre Dipsia salvage Salvage O salvage Qué raro Bueno ¿Cómo se jugaba? Subdirection Dirección A Representa Surface ¿Cómo era? A ver A ver Déjame recordar Ah Ok Ok Mario Muévete Todos los hackos son míos Alejense Matanaje Alejense De mi Vista Verga Dale A ver A ver A ver Chuchuchuchu 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 Oye Ese era mi saco Baltahar Verga A ver Pero bueno Yo agarré Veinte monedas Muy bien Yoshi Segundo Wario Tercero Y Peach Cuarta La melocotona Bien Veinte monedas No me di cuenta Que agarré Cuatro sacos De hecho Sentí Que agarré Solamente Tres No obstante Estamos bien Muy bien Continuamos Seis Me van a robar Plata el banco Y no No voy a caer En el tiburón Por un peldaño Voy a caer Donde Bousa Put Bueno Que yo recuerdo En este juego Los castigos de Bousa No son tan graves A menos que Elija Que me robe Veinte monedas Este pelotudo ¡Aj! No Apenas vi Las dos opciones De veinte monedas Bueno Mejor ¿Por qué no? Mejor me quitas todo Y la estrella También Para estar cuarto De una vez ¿Ah? Aquí ya nos vamos Nos vamos dando cuenta Que el juego Está contra nosotros ¿No? ¿No? Sí Y Wario va a ser Como les digo Mi Oponente Ah Duelo Me encantan los duelos En este juego Es un agregado nuevo Wario va a ser Ah Nos quitan diez A todos ¿No? Hay cuarenta En el banco Cuarenta lucas En el banco Tenemos que ganar Wario va a ser Mi oponente Principal en este Grabback Por favor Racking emin No, 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 no Con este mando No puedo jugar eso Ah, no, sí puedo Ah, move crane Voy a practicar primero ¿Ya? Quiero ganar este juego Voy a agarrar Los honguitos dorados El morado Nos quita puntos ¿Ok? Ok Ok Es fácil Ya dejamos de practicar Solamente quería recordar Más o menos La mecánica ¿No? El protocolo El mecanismo Ahora sí Programación automática No, no, el morado Se agarró el dorado Esta puta Dorado No Morado No Uff Bien, bien Muy bien Vamos bien Ay, verga No, Wario Bueno Yo voy 6 La princesa va 6 Yoshi va 6 Y Wario va 4 Esto ¿Qué quiere decir? Que va a haber una repartición De plata 12.5 Para cada uno A ver, vamos a ver Una moneda Ah, bueno Al dinosaurio inocente Le dan una moneda más 13 Bueno, 12.5 Igual a 13 Wario Sí, claro Ven que soy bueno Para la matemática Pero no me gusta igual Muy bien 21 monedas Cada uno Yo quería ganar obviamente Pero no es tan simple Está mal hecha La garra esa Para jalar A los honguitos Muy bien Sácate lo más bajo posible Baltajar Para que no llegues A esa estrella ¿Me entiendes? Handcar Havoc 2 versus 2 ¿Y yo con quién estoy Que no vi? Yo estoy con Ay, la melocotona Vamos Pincecita Putita Muy bien chicos Aquí dejo este episodio Nos vemos en el próximo episodio Episodio number 3 De Let's Play Mario Party 2 Un like Compartan el video Si les gustó Me ayuda mucho Los quiero bastante Adiós Un beso Un abrazo Y se cuidan mucho Si te gustó este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Me ayuda de mucho Si deseas agregarme Una red social O a un medio Encontrarás Todo lo que necesites Debajo En la descripción Del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy Un huevón Gracias